Aproximadamente a las 0 horas 15 minutos en el distrito de policía Guaquillas se produjo la detonación de un artefacto explosivo en los interiores del distrito de policía en las inmediaciones del área administrativa. Este estruendo permitió que el personal policial de guardia salga inmediatamente a verificar dicha novedad, en donde pudieron encontrar un taco de dinamita sin detonar, así como percatarse de los daños materiales que ha sufrido la infraestructura policial. También se pudo encontrar dos hojas de escuaderno escritas con un marcador azul en el que una asociación delictiva asumía la responsabilidad de este hecho y solicitaba que la policía deje de hacer su trabajo y detener a los miembros de esta organización. La organización delictiva que se adjudica este hecho es del grupo denominado Los Peches, cuya cabeza principal está hace varios años en la cárcel regional de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué le hacía en el papel delictivo? Textualmente dice, vamos a matar al coronel si no sueltan a mi gente, atentamente los peches. Y en una segunda hoja dice, atentamente peche, esto es para que suelten a mi gente, atentamente los choneros. Actualmente la policía se encuentra realizando las labores investigativas con el eje de inteligencia e investigativa para tratar de dar con el paradero y posterior detención de los posibles causantes de este atentado hacia la institución policial. Recalcando que estos actos no nos amedrentan y tampoco nos atemorizan y seguiremos nosotros sacando del almanimato a las personas que intenten quitar el sueño.